Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo. Y como te lo habíamos anticipado, vamos a recibir ya mismo a Comparso Orfeo de Montecaseros, provincia de Corrientes. Todo el lujo y el esplendor en la pantalla de tu televisor. No te lo pierdas. La popular, la popular, soy un tricolor hasta morir. Y yo en mi canto no se apagará. Quiero zampar y levantar la popular. Orfeo canta para vos, para alertar no decidirá el mundo y su transformación. O el gran peligro que se avecina. Si el hombre no puede cuidar. Es su hogar, es su futuro. La tierra se derrumbará. Bueno Nicolás, impresionante una vez más, como siempre. Orfeo se ha venido con todo. Realmente un espectáculo de primer nivel. Felicitaciones y bienvenido una vez más a Paralelo Turístico. ¿Cómo te va? Bueno, te agradezco por la nota y bueno, le agradezco por venir a visitarnos. Nosotros siempre tratamos de mantener el nivel que venimos desplegando hace un par de años. Y la verdad que creo que se está demostrando eso, ¿no es cierto? Estamos muy entusiasmados con la comparsa. Creo que estamos en condiciones de volver a dar un buen espectáculo como todos los años. Todavía no ha terminado de pasar y vemos que la gente continúa con una energía impresionante, ¿no? Acá al final de la manga siguen bailando, siguen disfrutando. Realmente la música ayuda mucho, pero bueno, el carnaval ustedes lo tienen calcado en la sangre realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, esta es la parte, a mí personalmente, la parte que más me gusta, el tema de la batucada y todo. Es la última parte de la comparsa y es donde se queman todas las naves. Bueno, hace 3, 4 años que venimos con un grupo nuevo de música. Ustedes lo conocen, es allá de su pago, así que la verdad que los chicos hablan de primera. Y fue una pegada con el tema de la música. La gente, ¿qué opina de esta incorporación? Porque está bueno que los carnavales se vayan nutriendo un poquito, ¿no? Del carnaval que tenemos cerca. Sí, el tema con Concordia es unida y vuelta, ¿no es cierto? Fueron artistas allá, vienen para acá. Es una comunicación constante el tema carnaval. Y la verdad que, bueno, ¿qué opina la gente? Vos tenés que fijarte que todo el mundo canta cuando pasan hasta Zambanuegos. Todo el mundo está cantando desaporadamente. Y eso es la mejor opinión que te pueden dar. Tenemos más o menos 200 integrantes entre escuelas de zamba y pasistas. Son 5 carros más al portal de apertura. El tema de la comparsa es el génesis de la nueva era. Se lo toma como que a partir del 2012 comienza toda una nueva generación. Por eso es que están las distintas alas, van mutando. Están los animales terrestres, marinos, aéreos. Y bueno, termina con la nueva era que es el carro de la reina. ¿No es cierto? Hay algo también que vimos como incorporación interesante y tiene que ver con algunos materiales que se están utilizando en los carros, ¿no? Se está viendo una tendencia diferente. Estamos mostrando algo realmente de primer nivel. Sí, si bien siempre tuvimos carros grandes y de la zona de los más grandes que había, en los últimos años empezamos a implementar el tema de Tergopol y un poco de fibra de vidrio. Y eso le está dando otra jerarquía, ¿no es cierto?, a los carros. El mundo cambiará, arriba la palmamos de caseros, cansemos por los sueños y el gran creador nos encontrará. El despertar de un nuevo día, la nueva era que nos unirá, dejando tiempos de agonía. El niño es la salvación, cuidemos el tesoro que es de Dios, en su conciencia la que reinará, en una nueva humanidad. Soy tricolor hasta morir, y hoy mi canto no se apagará, quiero amar y levantar la popular, la popular. Soy tricolor hasta morir, y hoy mi canto no se apagará, quiero amar y levantar la popular. Soy tricolor hasta morir, la popular. Soy tricolor hasta morir, y hoy mi canto no se apagará, quiero amar y levantar la popular. Orfeo canta, Orfeo canta para vos, para alertarnos de ese día, el mundo en su transformación, o el gran peligro que se avecina. Si el hombre no puede cuidar, es su hogar, es su futuro, la tierra se derrumbará, la tierra se derrumbará, quedando todo en soledad. Busquemos la renovación, para esta gran generación, vamos plantando amor con gran pasión, que el mundo cambiará. Arriba la palma, Montecasero, cantemos con Orfeo, vamos plantando amor con gran pasión, que el mundo cambiará. Arriba la palma, Montecasero, cantemos con Orfeo, y el gran creador, y el gran creador, el despertar, un nuevo día, la nueva guerra que nos unirá, dejando tiempos de agonía. Y en mi llores, la salvación, cuidemos el tesoro que es de Dios, es su conciencia la que reinará, en una nueva humanidad. Es el mensaje de Orfeo, porque hemos un mundo nuevo, arriba Montecasero, de nuevo llego al fuego. Soy tricolor hasta morir, y hoy mi canto no se apagará, quiero zampar y levantar, la popular, la popular. Soy tricolor hasta morir, y hoy mi canto no se apagará, quiero zampar y levantar, la popular. Orfeo canta para vos, para libertarnos de ese día, del mundo y su transformación, No hay gran peligro que se avecina, si el hombre no puede cuidar, en su hogar, en su futuro, la tierra se derrumbará, quedando todo en soledad. Busquemos la renovación, para esa gran generación, vamos tratando amor, con gran pasión, que el mundo cambiará, arriba la palma Montecasero, cantemos con los feos, vamos tratando amor, con gran pasión, que el mundo cambiará, arriba la palma Montecasero, cantemos con los feos, y el gran creano nos encontrará, el despertar, un nuevo día, la nueva era, que nos sumirá, dejando tiempos de agonía, el niño es, la salvación, cuidemos el tesoro que es de Dios, es su conciencia, la que reinará, en una nueva humanidad, soy tricolor, hasta morir, y hoy mi canto no se apagará, quiero zampar y levantar, la popular, la popular, la popular, soy tricolor, la moir, río y mi canto no se apagará, quiero zampar y levantar, la popular, Soy tricolor hasta morir Y hoy mi canto no se apagará Quiero zambar y levantar La popular, la popular Soy tricolor hasta morir Y hoy mi canto no se apagará Quiero zambar y levantar La popular Felicitaciones y bueno, gracias por siempre tener la buena predisposición Sabemos que terminan muy agotados, muy estresados Y siempre están acá para hablar con la gente Para contar un poquito de qué se trata esto Y entusiasmar a todos, que se vengan, que recorran los distritos carnavales Y que se vengan a Montecaseros, que tienen mucho más que carnaval Y por suerte, bueno, lo tenemos aquí nomás, todos muy cerquita Estamos cerquita, sí Así que bueno, invitar a toda la gente que todavía no vino, que se acerque Que tenemos, bueno, carnavales, playas Hay todo un poco en el pueblo, así que van a ser bien recibidos Y bueno, tenemos toda la expectativa de este año A ver si podemos repetir lo que venimos haciendo en los últimos años ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos al final de este paralelo turístico Queremos agradecer y saludar como siempre a todos los amigos que nos siguen A lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos Desde las provincias limítrofes, desde la vecina República Oriental del Uruguay Y aquellos que lo hacen desde otras latitudes Ingresando a nuestro diario digital www.paraleloturistico.com.ar Como todas las semanas nos acompaña Mónica Cita con esta ropa tan linda Te recomendamos que pases por su local en calle Las Heras 160 Bis Donde podrás encontrar todo lo mejor de la moda Muchísimas gracias también a Patricia Logegaray Que todas las semanas cuida mi cabello Vos también podés tener tu pelo cada día más lindo Pasá por su salón de calle Sarmiento 1035 Patricia y César te esperan como siempre Frente al autódromo de la ciudad de Concordia En la parrilla restaurant El Internacional La mejor comida casera, la mejor atención La encontrás allí, no te olvides Parrilla Restaurant El Internacional Nos acompañan también los amigos de Color Lab El laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay Que todas las semanas nos provee del material para el archivo y copiado de este programa Que llega a más de 20 ciudades de Argentina y Uruguay Agradecemos también a Cercar Operador Logístico Que todas las semanas distribuye paralelo turístico a toda la red Antes de la despedida las recomendaciones de siempre A tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos Ahora si nos vamos, nos encontramos en tan solo 7 días Para seguir compartiendo las mejores opciones turísticas Que tenemos por estas latitudes Chau chau, nos vemos Hay una tierra entrerriana Donde el río en las mañanas Con canoas pescadoras surcará Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría Y encontrarás Y encontrarás Y encontrarás Y encontrarás E en Volkswagen Y el rocío Nación Al zapord de naranjales Y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Estarás Esta es mi tierra Entreviana Que te espera Que te abraza